hola qué tal gente bienvenidos a que el canal les habla jgamer y bueno chicos estamos en un nuevo vídeo de plantas versus zombies 2 en lo que es la sala de entrenamiento para el futuro torneo de modo arena que es mejoras raudales de la planta de aquí que es la nuez macadamia ya saben antes que nada no olvides de comentar tu masa y ahora sí empezamos con ese vídeo y bueno creo que la verdad estamos por acá con el mazo premium en este caso lo que vamos a llevar va a totalmente ser plantas que o valen dinero o simplemente son mentes tenemos en este caso a pera zombidita también llevamos a lo que es nuestra imitadora a lo que es también la enrera reluciente y a lanzaguisantes eléctrico bueno en este caso lo que vamos a tener que simplemente hacer va a ser dos cosas simplemente vamos a colocar bastante espera zombidita ya que como recuerdan esta planta viene potenciada y gracias al torneo mejoras raudales así que prácticamente va a ser súper efectivo en ese momento de acá el lanzaguisantes eléctrico va a crear unas 34 filas dependiendo a los soles que tengan no olviden de colocar a lo que es la enrera reluciente después o si quieren colocar algunas antes de que empiece a rodar lo que es el nivel simplemente haganlo es para tener solamente más solecitos y poder colocar más plantas en este caso recuerdo que dos plantas de nuestro mazo simplemente cuestan 0 soles que la verdad va a estar súper que efectivo en este caso sólo tienen que colocar replantar volver a colocar cada planta que se le coman van a colocarla nuevamente así como en todos los torneos de aquí nutrientes a donde quieran ustedes colocarlos la verdad ya vienen potenciada nuestras plantas así que la única que no tiene potenciada es nuestra menta y si ustedes llevan dos que se yo la pueden totalmente recargar de ahí no hay ningún problema con lo que intenten hacer siempre y cuando utilicen bastante bien las peras zombiditas y ya que esa nos permite obtener un poco más de puntos durante ese torneo de acá chicos ya estamos terminando con ese mazo y nos vamos por el siguiente eso se le llama estrategia y bueno crack estamos con el mazo fremium en este caso nuestro mazo fremium lo consta de las siguientes plantas que es en realidad era reluciente tenemos a peras zombidita a lo que es arroz bomba pegajosa té eléctrico y nuestra armamenta creo que sin más no recuerdo de que estamos con lo mismo simplemente sólo van a tener que colocar replantar y volver a colocar entienden que son mejores raudales y en este caso lo amerita de acá ya saben peras zombiditas colocar cada rato que le recargue al igual que el nuestro té eléctrico y nuestro arroz bomba pegajosa obviamente desde un principio si ustedes quieren pueden colocar algunas plantas solares por motivo de que después nos quedamos sin soles y va a ser un poco más difícil intentar colocar alguno de ellas de acá como les decía sólo tienen que maniobrar y manejarse bastante bien con lo que son las dos plantas que llevamos a la ataque que en este caso la mayormente va a ser la pera zombidita y la ropa pegajosa y el té eléctrico sería más bien como que una planta de soporte para que nosotros podamos simplemente intentar sacar un poco más de puntos de acá la única cuestión y que es un poco difícil de manejar en este caso es nuestros dinos que prácticamente lo que hacen es mandar hacia adelante a todos los zombies que la verdad simplemente sea el zombie que sea nuestra pera zombidita potenciada a poder luchar contra él y como ayuda o soporte nuestro té eléctrico va a ser bastante bien su trabajo de acá chicos como por arte de magia vamos a llegar ya al millón de puntos que la verdad está un poco bastante bueno para hacer el mazo premium ya saben en la cajita de los comentarios me deja saber tu mazo que prácticamente tengas o por ahí chicos de ahí simplemente si no tienes mazos puedes chequear o echarle un ojo a los comentarios por si alguien ha comentado algún de acá ya vamos a empezar con el mazo totalmente free ahora si viene lo chido y bueno crack empezamos con el mazo totalmente free en este caso nuestras plantas elegidas son lo que es pulva de bolera llegamos también a lo que es la pincho roca llegamos a nuestra flor bueno en este caso flor lunar también a lo que es la lanzadora oscura y a la simiestrosa o no me acuerdo como que se llama esa planta pero bueno ya eso ya es cuestión punto y aparte lo único que vamos a hacer es colocar esa planta lo hicieron colocado un poco más antes si ustedes quieren no hay ningún problema de acá también ya saben lo único que tienen que hacer es colocar bastantes plantas ya que acá ustedes pueden llevar a lo que es simplemente simplemente van a llevarse a la flor lunar pero si ustedes quieren pueden también gozar y llevar a lo que es nuestra lanzadora bueno en este caso es girasol primitivo chicos de acá creo que es mucho mejor llevarse el girasol primitivo e intentar luchar con otra planta y nuestra lo que es bolera chicos simplemente con nuestra bolera vamos a tener que hacer bastantes puntos ya que como recuerden vienen algunos zombies y entre ellos la habilidad de esa planta es ir golpeando en tipo zig zag así que nos va a servir de bastante ayuda de acá lo que es la pinchorro que la van a colocar en la parte de la salida de los zombies para que desde un principio vayan haciéndole daño y como recuerden que es una planta que prácticamente esa ya es de por sí en el torneo es fuerte la han incrementado el poder va a ser un poco más de puntos y no va a dejar que los zombies entren hacia nuestro sitio de acá como les decía si ustedes quieren pueden llevarse solo la bula bolera y no llevarse a lo que es nuestra lanzadora oscura pero eso ya queda decisión totalmente de ustedes de acá chicos otra cosa y otro dato curioso es que posiblemente no puedo hacer directos de aquí hasta el fin de mes por motivos y cuestiones personales de ahí nada más chicos por acá ya sabes en la cajita de los comentarios me dejas saber si tienes algún mazo y conmigo ya será hasta un próximo vídeo y siguen esperando los niveles modificados que están por salir hasta un próximo vídeo ¡Gracias!